¡Hola! ¡Hola, estrategas! El salto al futuro que nos trajo a las noches de Neona ha afectado el tiempo-espacio dentro de TFT. Ahora esta versión durará cuatro semanas en lugar de dos, pero esto solo significa más tiempo para disfrutar de las actualizaciones. Y hablando de ello, veamos juntos todo lo nuevo en la versión 12.5. Tenemos ajustes para los aumentos. Que el mundo colorido no los distraiga porque esto está interesante. Los implantes cibernéticos reciben una disminución de la bonificación de puntos de vida. Esto porque aún se sentían algo desbalanceados y era fácil aprovecharse al usarlos. La rebelión de los cyborgs aún debe esperar. El eco de Luden recibe un nerf a la bonificación de daño mágico por lanzamiento de habilidad a algunas composiciones con campeones de bajo nivel de mana. En verdad sacaba ventaja con él y podría verse medio, pues, roto. Aún así sigue siendo bueno, pero ya se ve, bueno, pues, menos roto. Bueno, completo, diría yo. Aumentan los puntos de vida de mini leyenda con los titanes diminutos. ¡Qué bien les ha hecho todo el avance tecnológico de las noches de neón! Si bien no es un cambio drástico, este puede significar la diferencia de un top 4 o 5. Moviéndonos a los campeones parece ser que el neón luce muy bien en muchos. Y bueno, en otros, pues, no tanto, ¿verdad? Empezando por Brandt, que se ha puesto a ser lagartijas para apoyar a sus compañeros galantes porque ha aumentado su daño de habilidad base y la bonificación de daño. Quizás ahora, con su ayuda, esta sinergia se posicionará mejor en el tablero. Sabemos que Rek'Sai es insaciable, por ello recibe un rediseño. Anteriormente, con los objetos correctos, podía adquirir tanto poder que era tanque, antitanque y carry invencible. Ya no podrá alcanzar tal grado de inmortalidad. Ahora su mordida le otorgará curación y aumenta su armadura y resistencia mágica. Así Rek'Sai funcionará más como un frontline tanque que comprará tiempo para que tus carries hagan el daño. Lucian no se estaba acoplando muy bien a la modernidad, por eso aumenta su poder de habilidad, puntos de vida, armadura y resistencia mágica. Un buff general que lo ayudará a encontrar su lugar dentro de esta luminosa mitad de Zed. Los galantes le están echando ganitas en este parche, pues Raven aumenta su rango y obtiene penetración de armadura. Y aunque con este cambio también disminuye su bonificación VIP, después de hacer algunos cálculos complejos, nos damos cuenta de que no le afecta mucho. Adelante, Draven. Vi dio la vuelta en donde no debía y se metió al callejón incorrecto, pues recibe un nerf general a su daño de habilidad con el nuevo rasgo rival que le otorgó este salto tecnológico. No había poder que la detuviera. Ahora nuestra rebelde favorita necesitará uno que otro objeto encima para volver a carrear. Ustedes bien saben que las sinergias jamás pierden oportunidad de ponerse un ajuste o dos en cada actualización. Comenzando con los guardaespaldas que habían cerrado muy bien el Zed 6, pero el del 6.5 como que andaban medio cegados por el fulgor de las luces de neón. Por eso ahora su escudo aumenta de tamaño para hacerlos una mejor línea frontal y que no dejen pasar ni la señal del Wi-Fi. A los Kimtex se les estaban pasando de la raya sus vapores y brebajes. No más nadie podía con ellos. Es por eso que reciben un justo y ligero nerf a su efecto de reducción de daño. Los mandamás del juego temprano eran los vigilantes porque su efecto aturdidor parecía interminable para sus víctimas, por lo que se disminuye la duración de este efecto. Pareciera algo pequeño el nerf, pero en TFT un segundo te puede dar o quitar la victoria. Por último tenemos a los objetos y al parecer la mitad del Zed los tiene muy contentos porque únicamente tenemos un ajuste. Y es para la best espinosa, también apodada como la pesadilla de los asesinos. Anteriormente usarla nulificaba cualquier unidad cuya especialidad fueran los golpes críticos. Ahora disminuye su porcentaje de reducción de daño para golpes críticos, pero aumenta el reflejo de daño. Es decir, ya no bloquea tanto, pero hace más daño. Pues ahí lo tienen estimados estrategas, las increíbles noches de neón continúan con muchas sorpresas. Y mis combinaciones de colores favoritas, asegúrense de aprovechar este parche largo para subir esos rangos. Déjenme en los comentarios en cuál estarán la próxima vez que nos veamos. No se olviden de revisar completas las notas de la versión 12.5 y nos vemos en la convergencia. ¡Suscríbete al canal!